¿Hay algún problema con que la Serenita no sea blanca? No, no pasa nada. ¿Hay inclusividad forzada? La verdad es que sí la hay. Si hay una escena que tú la vas a identificar así clarisísimamente, se ve forzada, se ve como que querían incluir a todo mundo, pero fuera de eso es una buena película. No creo que merezca el hate que le tiraron desde antes y que le siguen tirando hasta el momento. Ahora tampoco es perfecta y aquí te voy a decir por qué. Ok, antes, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Impulse Cinema. Yo soy Tania Celeste y vamos a hablar de La Serenita y si vale o no vale la pena. Ok, si vives en México probablemente viste en redes sociales, sobre todo en Facebook, obviamente en Facebook, que había un screenshot como en la app de Cinépolis que todavía estaba vacía la sala para la preventa del jueves. Pero la verdad es que eso también pasó con otras películas. Por ejemplo, yo fui a ver Mario el jueves también a una hora similar y era lo mismo. Creo que querían como a fuerza como tirarle hate nada más por joder y llamarle un fracaso anticipadamente cuando realmente los resultados de taquilla pues salen hasta el fin de semana y hay que ver cómo le va en el mercado estadounidense, obviamente. ¿Hace un mejor trabajo que los otros live action de Disney como Mulan y como Pinocho? ¡Claro que sí! Por supuesto que claro que sí. Aunque definitivamente tiene algunas fallas. Por ejemplo, El Príncipe Eric. El Príncipe Eric me recordó al Príncipe Eric de la película animada que es como muy vanilla, como muy vainilla, como muy sin chiste. Que se puede decir entonces que fue un acierto porque se parece al Eric original. Algo que sí le doy es que tiene más backstory, como él, qué quiere hacer él, su familia, como el reino, la sociedad donde vive. Eso está padre. Pero aún así sigue siendo como más débil su actuación y su performance y también su canto comparado con la protagonista con Hailey Bailey. Si la película quiere hacer algo, el objetivo de la película es dejarnos en claro que Hailey Bailey es una cantante. Que es una actriz que vale la pena y casi casi siento que se están escudando en que, Oigan, escogimos esta actriz porque es muy linda y todo lo que quieras, no importa la raza, el color de piel, pero es que canta genial. Pero a veces exagera un poco como en los altos, como en así como Beyoncé. Canta muy bien, pero no es un musical. O sea, al final de cuentas, la película es una película de Disney, tiene canciones, pero no es un musical como para que le hayan dado tanta fuerza como a su voz. Aunque supongo que sí tiene sentido, porque sabemos que a las sirenas, pues la leyenda es que atraen a los navegantes con su voz para matarlos. En la película su voz juega un papel importante, o sea, sí es necesario, pero estaba como que un poquito exagerado por ahí. En general, ella se ve hermosa, se ve súper bien, se ve como adolescente. El color de piel o del pelo o lo que sea, no creo que le añada ni le quite. Simplemente es una actriz interpretando a la sirenita. Para mí, mi personaje favorito fue el de Sebastian, el de Sebastian lo amé. Amé la comedia como de los sidekicks, que era Sebastian, Flounders y Scuttle, que es el ave. Flounders, de hecho, lo minimizan, lo dejan como a un lado y le dan más protagonismo a Scuttle, quien es como el ave y a Sebastian, que por mí está perfecto. Yo genuinamente me estaba riendo con Sebastian, genuinamente era como una comedia no simplona y como aniñada para niños, sino como para adultos. Era una película como un poco más seria. La música no es seria, era muy linda también. Y obviamente mi canción favorita fue la de Debajo del mar. Yo la vi en inglés, entonces era como... Pero me encantó, me encantó. Obviamente la versión animada es como mucho más exagerada y como más atrevida, a lo mejor más chistosa. Aquí lo hacen como muy realista. Y de hecho eso es un toque que tiene mucho la película. Tiene como ese realismo también en el mar y de la vida marina. O sea, todo es como tortugas de verdad. Obviamente hablan los animales, pero fuera de eso lo quisieron hacer como más hiperrealista, a que fuera como más caricaturizado y como más para niños. Y no nada más hablo de la animación o la caracterización, también del diálogo de las escenas. Sentimos la frustración de Ariel, por ejemplo, con su papá. Sentimos el enojo de su papá. Sentimos la maldad de Úrsula o el romance de Eric y Ariel. Nos dan un poquito más como de la sociedad donde vive Eric y también como que eso lo vemos por ahí. Todo está como perfecto. Obviamente es un reino como perfecto. Eso sí está como muy falso. Pero definitivamente Ariel es una sirenita más madura. Sigue siendo una adolescente, pero una adolescente como más atrevida que la adolescente de la película original. Sí hay cambios en la historia, pero no creo que le resten ni le sumen. Simplemente hay cambios. Está bien, obviamente el cambio principal es la sirenita. Pero no creo que afecte en sí a disfrutar la película. Lo que sí no me gustó y quiero que me digas en los comentarios si tampoco te gustó o qué opinas desde que viste el tráiler fue la interpretación de Úrsula, o sea, de Melissa McCarthy como tal. Como yo ya la he visto en otras películas, sé cómo habla, sé cómo actúa y entonces como que nunca le creí que fuera Úrsula como la reina malvada del océano. No sé por qué tomó la decisión Melissa McCarthy. Cuando veas la película vas a ver que casi no gesticula, no usa como las cejas o como la boca o como los ojos, más bien está como muy estoica y se fue mucho en la voz para darle esa caracterización al personaje. Pero la voz, si ya sabes cómo es Melissa McCarthy, se escucha que le está forzando mucho, que hasta yo decía no le dolió la garganta cuando estaba cantando eso, porque se ve que no es su voz y se ve que quiere darle como este papel y esta fuerza al personaje, pero entonces casi no gesticula y pudo haber, creo que pudo haber como usado todo lo que podía y todas las herramientas para entrar al personaje. Al menos para mí no me convenció como Úrsula malvada. Y bueno, para recapitular, sí tiene... hay una escena, es que esa escena que mencioné el principio del video, si lo hubieran quitado no se siente esa inclusividad forzada, pero la quisieron dejar, tú vas a saber qué escena estoy hablando, así la vas a identificar. Y la verdad es que eso como que ya te da ese como ok, ya entendimos, gracias por lecturarnos, ya entendimos, inclusividad. Fuera de eso, la película es muy buena, los personajes, los actores, la raza, la etnia, no importa, son buenos actores, hay buena música, hay buena historia, y como es emocionante, tiene como el arco, el clímax, el desenlace, tiene todo. Yo digo que tú tienes libre albedrío para ir a verla, forma tu propia opinión y darle una calificación. Yo le doy 3.5 de 5 estrellas. Cuéntame si te gustó Eric y Úrsula, como los actores y el personaje que tienen y qué tan fuerte se te hizo, me gustaría saber si nada más soy yo. Y te invito a suscribirte y a darle like, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.